Hola, nos encontramos acá en el Rincón Munciano con el Vicepresidente de la Basilicata, el señor Edone. ¿Cómo le va? Sí, bien, muy bien. Vengo acá al Centro Munciano periódicamente porque tengo una amistad muy grande con lo directivo y me gusta el conjunto de jóvenes también, muy alegre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 ¿Lo han adoptado acá a los Muncianos? Parece que sí, sí. Me llaman periódicamente. Así que es como un Muncianito más. ¿Cómo? Es un Munciano más. La verdad, casi, casi. Sí, verdad. Ahora se aproxima la próxima colectividad, de los 30 años de la colectividad. Bien, como todos los años, vamos a hacer un día de la semana una comida típica de la Asociación Familia Basilicata, una comida de la región. Y después, típicamente, la comida que se hace en pizza, tallarines, lasaña y varias cosas. Siempre de las regiones, de las seis asociaciones que están unidas. Así que este año van a hacer una comida especial. Sí, un día de la semana, cada región va a hacer su comida típica de su región. Es decir, que ese día, por ejemplo, una hace la comida a una... Claro, sí, sí. El otro día hace otro día... Otro día, un día a la Salabruza, un día a la Basilicata, otro día al Dozardo, el otro día. Así, periódicamente, un día cada uno. Y también la Basilicata, este año, baila también. Sí, 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 cómo no. Hay el conjunto bailable, como todos los años, que vienen hace tres o cuatro años, que van a participar en el escenario mayor. ¿Cómo ir a pasar a degustar las deliciosas comidas que van a presentar? Cómo no, cómo no. Si llega justo el día que la Basilicata hace la comida típica, la vamos a invitar. O sea, el problema es que ya pasaran antes a preguntar qué día es. Bien, gracias, vámonos. Muchas gracias, señor Nicolás. Gracias por estar en esta entrevista. Muy bien. Gracias por estar en esta entrevista.